Ok Vale un poquito Kevin porfa Así para, siempre el micrófono Pero un poquito porque ya es la noche Y vamos a desvelar a los vecinos Gracias, gracias Gracias Ah, no, Dios Ok Vaya, entonces Vamos a comenzar O con la, un poquito más De los más grandes hasta los más chiquitos Ahí, 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 menos Ahí, ahí, ahora, así, está bien Vaya, vamos Ah, pero tendría que ser Pán para atrás Vaya No, pero aquí voy a irse quedando desocupada Hola Ok, hola Angie Muchas gracias por las patas que quito, gracias Ok Vamos a comenzar Hasta se me olvidó lo que acaba de pasar No, si de repente De repente se olvida todo Ah, pero en el momento se acuerda Mire, 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 mire Mire todo el regalote Tanta belleza Gracias Gracias Viene inventando Miguelito, no hay espacio Viejo Cuánto hay estos besos Uy, papá El coble Le abrió la caja No, no, no lo comió Ya No, pero Está muy Ahí vas a hacer Ah, Lulo Este, una bolsa de basura Y un solo, porfa No, burro para allá Abrila bien Por favor Ahí está Vamos a hacer la Joana Y después el gran atraso que me está haciendo Se volando No, porque trae su regalito Usted lo abre Sí Estaba en la mesa Estaba en la mesa Vaya Entonces 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 Ah, me dijo que vos se lo recibieras Y vos se lo dieras Que de todo modo Vos sabés quién es el mío Cerro de ella Y que prácticamente vos vas a hacer la Joana miniatura Así me dijo No quiero ser la Joana miniatura Bueno, ni modo Ah, pues alguien que quiera recibir el regalo a la Joana y entregarlo, por favor No, yo se lo hago Vaya, está pey Entonces Oye, solo porque está enojado conmigo Pero ahora Yo sí me hace Oye, yo la puedo porque estoy enojado Y porque voy a estar enojado con vos Quien debería estar enojado con vos es Mejor no digo porque ya ves quién está enojado con vos Vaya Ok Vamos a comenzar Vamos a comenzar Ok Mi amigo secreto es Mi amigo secreto es Partido poncho de la da por favor Vaya Vaya ¿Quién dice yo para comenzar la ronda? Yo, yo, yo Tiene coma 50 No, no, no Es que primero vamos con la ronda de la plaga Y ya después vamos con la ronda de los suscriptores Sí, es que así Es que Ajá, porque Vaya, ve que no había traído todos los regalos Ok, toma el micrófono Por favor Vaya Este Vamos a ver Vamos a ver La bésil que está ahorita enojada con usted La bésil que está ahorita enojada con usted No, la bésil Vaya, la bésil no La bésil no Que comience la joana Vaya La joana va La joana va Vamos a ver Joana, por favor pase y comenzamos con usted la ronda de entrega de regalos Curate, mamá Ay, ya Apurate Está destruyendo la gente Joana Ahí está la gente Nosotros no Princesa Joana Joana Princesa Ay, Joana Pero no sé quién le tocó la ayuda ¿Qué te pasó, princesa? A mí me dijo que era secreto Y sin secreto no lo puedo decir Oíste, loco Los secretos no se comparten Oíste, loco ¿Qué? Ni sabes cuál es lo que es Yo creo que no La bola al cabumbo Y Tico le haces todavía así como que me salve Y Tico Mira, ahorita no me puede amargar, oiga Porque es la hora del chamuco Ay, que quiero eso Las dos de la mañana Las tres van a hacer Las dos, las tres Las dos, las tres Ah, pues ya va a llegar Si llega la hora del chamuco Y no me para Para mí Así dice Henry también Si llega la hora del chamuco Y no me para Ya es por gusto Y la foto ¿Y la foto de los amigos no va a ver? Es algo crítico eso Para mí no nos ha arribado Ah, no, eso Definitivamente espero Hoy todos hay que ver la foto Ah, sí Ahora pendiente con la foto Por favor Y no se andan tomando fotos así No, es que no es que Hacemos de lentes Sino que ya No, no se la andan tomando así Por eso No la andan tomando Por el baño izquierdo ¿O te la tomó por Melo? ¿La foto usted la tomó? Como digo Henry O yo o va a Gordo Melo Yo sé quién la tomó Vos, todos Dicen que vos Todos apuntan a vos Ah, pues sí ¿Usted que sabe por qué? Porque yo revisé Toda la galería de fotos Y acaban La ronda Ella se le apagó la cámara ¿Y cómo va a ser capaz Que vos querés que tome una foto a ti? ¿Cómo ya me la tomo yo sola? Entonces vos fuiste la culpable O sea que fue un complot Tico, te aseguro que ella te dijo Posar de esta manera, ¿va? Ella es la que empezó con lo de Que pareces de Brooklyn Roll Ah Entonces fue un Con la camita Juega en 2024 Y nadie me supera Gracias, buenas noches Pues la Tico Si cantó la canción Te creo ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya Y ya Supérame Porque Deja la que gane uno ¿Para quién? Para Tico Bueno, ¿son suscriptor, Tico? Sí Ah, pues sí, aplica Yo también puedo decir lo que sea A mí amarrada que me tuviera en la boca Bueno, bueno 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 Mira a la Mona Mira a la Mona Mira a la Mona A ver la hora que estamos Es que es cierto Ahorita no son las veces Son la Johanna Así que comportarte Como Johanna Ok, ¿cuál es la Johanna? Ok, Maitro Ok, señor Calvo le dice No, no me dice No, la Daisy Que me dice señor Calvo Maitro Pelón Me dice ella Va Va El que esté durmiendo Le vamos a dar Lo bañamos No, bañada no Es que la Fátima ya está durmiendo Allá atrás El que esté durmiendo Un luzazo Un luzazo Aguántese, aguántese No Ajá Aguantese, friega Ah, entonces Que abre el ojo Ese está poniendo el castigo Que abre el ojo Y le acercamos la luz Vaya La chicle está durmiendo La chicle tiene los ojos chiquitos La Fátima está durmiendo Son la Fátima Son la Wendy Ya no te conozco En los oscuros Fíjate Sí Ajá Yo creo que es la Wendy Es que hizo la Wendy ¿A dónde va a dormir? Ah, ok Vaya La gemela de la Fátima Idéntica Este Felipe puede trasnochar Toda la noche La Fátima como está en los burdes De Chelló Ajá Ajá No porque está la negra Cuando se asoleía Flipe todo el día Ah, no Todo el día no viene Es que está igual que la Nayeli Y a la hora de la fiesta Nomás a la hora de los sobres apareció Sí, seguramente Ay, andaba La pobre Es que no Oiga la Yonele A todo el parqueo No escuchó las alarmas Dice Felipe A las 7 de la noche Venía Sí, ya Ya, dale Dale, Johanna Ok Vaya, ajá Johanna Este Su amigo secreto Es Ok Ah, lo vas a describir y todo ¿Verdad? Vamos a ver si te acordás No me dijo Mire, tanto regalo Que no me Es bien difícil Acordármela Ah, ya me acordé Sí, andaba un montón Ay, yo pensé que estaba escrito ahí Ahí va de No, pero dice Secreto de Johanna Ok Vaya El secreto El secreto La mujer La mujer La mujer de la Johanna Es la Melissa Ya sabemos Ya dijo que es una mujer Es que no ve que tengo la cabeza toda enredada Vaya El hombre Es que es bien raro decir el hombre de la Johanna Vaya La persona La persona 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 La 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 Se está durmiendo Se está durmiendo ahí Por favor aplíquese La Estela está durmiendo Gordomelo está durmiendo Gordomelo Es que yo Porque él le iba a pegar el lusano Vaya Ajá Vaya Este La Johanna me dijo que entregar el regalo de ella Y La Persona que le tocó a ella Es una persona Cheguita Yo Yo La persona Está escribiendo Que por ratos Está Feliz Por ratos Está Contento Ah pues yo Yo Tiene el cabello Cenizo Pululo 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 Tiene Dos arcos A ese soy yo Tiene Uñas Largas Ahí ya me perdí Tico Bien el diablo es Bien el diablo es Están escribiendo lo contrario Es que El diablo es No me estoy durmiendo No me estoy durmiendo Es pelo negro Es pelo negro Pero ya digo la persona No Porque tiene que Ayudinar a alguien 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 Es como no va a estar difícil Si nada Hay que ver Es una persona Femenina La mona La Jenny La menina La Jenny La Estela La Estelita La Estelita La Estelita La Estelita La Estelita La Nayeli La Nayeli La Nayeli Ajá La Cheli Es que yo digo Lo dije Lo contrario A ver como Va a venir Por cerca Por eso Lo contrario Lo hubiera dicho Entonces No se come Las uñas Lo hubiera dicho La abro La abro Foto 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 La abro Las dos primas Si pero así Rápido Sin ir Cuidando la bolsita Porque tomo la bolsa Al final La bota A la de ella Cabal de estilo De ella A ver Para mi Es que es para mi No es para el Ahí se te cayó Uno Aquí está Con el calado A este lado A este lado Esa Echenle agua Al viejo Que bonita Viejo No está durmiendo No, no me estoy Demi